Bueno, creo que la gente se va a sorprender. Primero, te voy a contestar con algo que me dijeron hoy, que vieron la muestra muy moderna, y me decían, ¿y vos creés que a Astor le va a gustar esto? Y vos sabés que entendiendo si Astor hubiese vivido hasta ahora, yo creo que él hubiese hecho una muestra de este estilo, así tan moderna y tan superadora, ¿no? Que es lo que la gente se va a encontrar acá. Acá la gente no solo va a encontrar, por empezar, todo el trabajo este nos llevó 7, 8 meses casi, está sacado de tres libros, del libro de Gorín, del libro de María Susana Asi y Simón Collier, y el libro de Diana Piazzola. Entonces hay un trabajo de investigación. Y después el 100% de los textos que van a leer acá son textos de Astor. No van a encontrar palabras de otra persona, excepto la salida a unas pequeñas frases mías. Todo es primera persona, o sea, que cualquier cosa le pueden ir a criticar a Astor, se podría decir. Se van a encontrar con los objetos originales, soy un agradecido a Laura de que ha confiado en mí, de poder llevar este proyecto adelante. Es la primera vez que facilita todos estos objetos. Tenemos el bandoneón, tenemos un montón de objetos personales, muy personales de ellas. Yo tuve la suerte de elegir lo que quise de la casa, y la verdad que no a cualquiera se le puede abrir la puerta y darle para qué elija y llevarse cosas de uno. Entonces, nada, agradecido a Laura, que está esta oportunidad, y creo que todos lo van a poder disfrutar. Y la muestra vale la pena que la hagan completa, ¿no? Está en la discografía completa de Astor, que la gente puede escuchar cualquier disco, van a poder ver los álbumes fotográficos de Astor. Para los fanáticos hay una cronología que describe punto a punto todas las etapas de su vida, las más importantes, y una ampliación en libros que va a contar esto. Tenemos la parte del cine, donde Astor cuenta su propia vida por él, un video que no se vio en Argentina, que se lo hicieron en Europa, en Alemania. O sea, creo que nada, partituras originales, y la gente va a poder escuchar lo que está leyendo, lo que está viendo. O sea, creo que se van a sorprender un poquito con tecnología de que no existe en Argentina. En el Museo Mar, entrada libre y gratuita, ¿hasta cuándo? Hasta después de Semanas Santas. La verdad que no sé qué día cae después de Semanas Santas, y Dios quiera que pueda continuar, y esto va a depender de la gente, si realmente lo encuentra atractivo o no.